La subprefecta de la provincia de San Martín calificó de irresponsables a los representantes de los terminales terrestres que no cumplen con las ordenanzas. Por tal motivo, esta mañana se realizó un operativo en la ciudad de Tarapoto. Como bien sabemos, hacemos muchos operativos, pero el día de hoy pues va a tocar lo que es la templeta de transportes, los terminales terrestres. Lo que queremos ver ahí, trabajamos conjuntamente con la policía, la municipalidad, fiscalización, salud, donde vemos muchos puntos, cada área pues lo que le corresponde. Entonces, pero es lamentable que muchos empresarios no sean responsables, todos siempre estamos a favor que el empresario siga y prospere, pero también hay que ser responsables y cumplir con lo que la municipalidad o las ordenanzas del pueblo o la ciudad de donde estamos, cumplir y de ese modo ser un buen ciudadano. Sobre la clausura al terminal de autos Los Vencedores, ubicado en el barrio Huayco, aclaró que no lograron presentar la documentación en regla y que solo intentaron sorprender a la autoridad. Indica, pero no hay, o sea, una cosa como te digo, está bien tengo, pero si no me muestras, o sea, no hay algo que, que hay una evidencia, pues no que diga que sí, verdaderamente hay. Entonces, y pero hay, para darnos cuenta que siempre las personas que no tienen se ponen molestos, agresivos, ¿no? En cambio las personas responsables siempre todo ahí y felicitar también a los empresarios que son responsables y que sigan siendo así. ¿Querías sorprender entonces a la autoridad? Sí, quería sorprender, o sea, quería cerrar todo, pero felizmente no pasaba más grave y ya pues, ¿no? No es la primera vez que se observa un caso similar. Por tal motivo, recomendó a los pasajeros a no confiar en aquellas empresas de transportes que no cuenten con licencia de funcionamiento para dicha actividad. Muchos de los problemas, ¿no? De los empresarios o de las unas clientes que sacan la licencia para una actividad y resultan desarrollando otra actividad contraria a la que ellos solicitaron, ¿no? ¿Qué decir en este caso a las personas, a los ciudadanos que tienen un tipo de negocio? Que sean responsables nada más porque, como bien todos sabemos, que para tener cualquier tipo de negocio se tiene mucho respeto. Una vez que cuentas con todo eso, nadie va a ser loco pues para que vaya e intervenga por las curas, ¿no? Y va mejor que lo felicita y que siga adelante siendo una persona responsable. Imagínate, este tipo de empresas que no cumplen con eso, mucho mejor pues va a tener un seguro de vida para pasajeros, ¿no? Que si te accidenta o te pasa algo, pues ahí queda, no se responsabiliza la empresa. Todos esos aspectos pues uno como pasajero hay que tener en cuenta también. ¡Gracias!